Hola, hola, muy buenos días amigos. El día de hoy nos encontramos acá, miren, en este bonito lugar. Aquí nos encontramos con Cristian. Hola, ¿qué tal amigos? Este, pues sí que sí queremos grabar este video. Es tanto para que nos quede como... Cómo empezamos este lugar. Pues gracias a unas personas nos dieron este terreno. Allá al otro lado vamos a tener lo que es ganado. Y este lado vamos a tener comida, dijo milpa. Porque la idea es que el terreno se automantenga para mantener los animales. Pero como ahorita empieza el invierno, y se le está sembrando maíz para que pueda ser que... Yo lo que voy a sembrar es maíz amarillo. Aquí lo pueden ver. Ahí está la bolta, miren. Este era el 78... 70, 88. Ya se borró. Y en sí, pues nosotros lo que le echamos es esto, miren. Muchos usaban antes el... Semevin, todo eso a ustedes, pero yo le he hecho blindaje. Y le he hecho dos octavos de baifolán. Tal vez sale un poco más caro, pero vieran que la milpita sale bien. ¿Y ese para qué sirve? Este es un foliar, ¿verdad? Y a la vez queda bien bonito. Este es uno de semillas, no agarra nada. ¿Y este otro? El otro es unito. Este es para que no lo coman nada los gusanos. Solo que este valía antes 90 gusales, hoy vale 110 cada octavo. Se le echa un octavo por bolsa. Yo le echo dos. ¿Verdad? Para que vaya bien fermentado ahí. Me aguante un mes sin que le llegue una plaga o 20 días. En 20 días uno ya lo ha aplicado y ya se va otra vez para arriba. Pues el maíz en sí es amarillo. Ya. Ya bien tratado, queda calidad, miren. ¿Verdad? Ahí está el amarillo. Y para qué es esa idea, va. Usted se tapizca y todo y se muele todo con todo y olote y se hace concentrado. Ya solo se le echa cebada. Y otras cosas, ¿verdad? Porque hoy hasta de todo hay núcleo. Y ya ahí se revuelve todo y queda calidad. Entonces, a ver cuánto le sacamos de maíz al cuadrito. Se va a sembrar de a cuarta y media. Cuarta y media, dos cuartos. Y lo otro curioso es que hay 50 surcos. En este pedacito. En este pedazo. La idea mía es 50 surcos. Son cuatro tareas las que hay porque están bien medidas. Sacar 100 quintales. Dos quintales por surcos. ¿Verdad? Ah. Aquí está la milpa del vecino. Venga, se van a caminar. Ah, también hay otra. ¿Ya se dieron cuenta que hay maleza? Sí, hay un poco. Entonces, maleza, lo que tenemos es este. Gramoxon. Dos cuatro D. Que es lo que he hecho yo. Un octavo de dos cuatro D. Un octavo de esto. Y dos botes de gesaprín. ¿Verdad? ¿Eso se disuelve en un tonel o en una bomba? No, es por bombazo. Por bombazo. Lo podemos hacer por tonel, pero por el tonel a veces queda muy pobre. En cambio, ahí va fermentado. Por tonel tiene que ser doce bombazos. Mientras que aquí tiro ocho, pero van bien fermentados. Lo que toca se muere y se queda limpio esto. Y una vez lo mata. Ya se va la milpa en lo limpio. ¿Verdad? Sí. ¿Eso al cuánto tiempo de haber sembrado lo tiene que echar? Así como hoy siembro, mañana aplico. Ah. Ajá. Y ya se queda eso limpio. Sí, pues rápido. No tiene que esperar mucho tiempo. Así es. Y para que esto venga y ya venimos y lo miramos limpio. Nace la milpita en lo limpio. Sí, eso sí. Ahí vamos a ir viendo a ver qué es lo que le vamos a ir aplicando a la milpa. Y van a decir que quieren ver más o algo. Nosotros lo hacemos de lo más sencillo que se pueda a ustedes. Porque el asunto es cuántos inviertos. Para ver qué ganancias hay. Sí, claro. Ahí pueden ir viendo. Vamos a sembrar. Para que casi así como tiene el agua, algo alazo. Para que cojamos. Aquellos que vengan entre dos meses, entre 70 días, ya hay elote, 72 días. Ajá. Luego. Lo que nos llevamos son 80 y 75 días para que haya elote algo duro. Y de ahí ya vienen ustedes, pueden venir y hacer su atolito, tamalito, lo que ustedes quieran. A los 85 doblamos y ahí ya se deja un mes. Y a tapizcar. Y a tapizcar. Es la de Tierra Fría, dicen que por qué aquí, sé cómo se llama, luego. Fíjense que aquí hay como hay figuritas de esas antiguas. Ahí está. Eso está enterrado, pero lo que pasa es que cuando pasa el tractor... Lo sacan. Ajá. Ajá. Y así se hallan bastantes figuras. Sí, hay unas que se cachan así enteras, va. Ajá, ollas. Sí. Hasta piedras de esas, la mano, pues, de la piedra. De las piedras, pues. Ajá. Bueno, miren aquí son bandidos los muchachos, ¿no? Ahí van. Ahí están, ya miren todos los agujeros. Ahí se van a dar cuenta cuando a la milpa esté bien bonita ver como que sí hay zigzag. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Siete, ahí van. Sí, eso también. Siete serían tres vueltas. Siete surcos cada uno. Ahorita se van. Siete por siete es de cuarenta y nueve. Ahorita se van, regresan. Ajá. Vuelven a ir y regresan. Y ya termina. Vuelven a ir y regresan. Ajá. Así es, que ahí están ya los muchachos ya. Fíjense que uno les dice cuarta y media. ¿Por qué dice cuarta y media? Y todos le dicen a uno, no, que es muy angosto, que no sé qué, que no cuándo. Pero, si les dice dos cuartas, hacen como dos cuartas a tres, dos cuartas y media a tres cuartas. El cuarto y media está aquí, va a ustedes. El principio empieza, miren, miren, acá va al cuarto y media. De ahí vengámonos, caminemos para acá. Ya van, ya van subiendo, miren, una y dos. Entonces ya se quedan de a dos cuartas, ¿verdad? Sí, eso sí. Y, pues ahí van. Este peorón de aquí afuera deja el maíz. ¿Quién será? Es Corneli. No, Corneli lleva este otro. Es Adolfo. Entonces, todas las cositas hay que ir a controlar. Aquí también hay maíz. Si no, se lo comen los pobres. Ay Dios, los pobres más fáciles. Pero ya no, no era mucho puro. Porque si no, está jodido esto ustedes. Aquí ya venimos y cortamos lo que son las... Las sombras. Las ramas. Para que ya no tengamos mucha... Mucha sombra. Mucha sombra. Para que no le moleste, ¿verdad? Ajá. Así merito. Y para que ya quede libre. Sí, ahí ya va quedando ya más espacio más. Sí. Sí. Y aquí seguimos. Esto hay que decirle, yo voy a darme mucho manito estafado. Oh. Mira. Oye, es el gato. Esa es la chaval de acuerta, 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 acuerta. Y aquí vamos viendo todo. Bueno, amigos, y aquí continuamos. Miren que Cristian está abriendo la talanquera, miren. Aquí ya es. Está para el otro lado. ¿Verdad? El ganado, digamos. Cabal. Ajá. Aquí vamos a pasar este... Ay Dios mío. ¿Viene gente? Ajá. Sí. Ahí está Cristian ya, lavándose las manos. Aquí lo que hay son... Caracoles. No, cangrejos. Hay cangrejos. Ajá. La ventaja de estos terrenos es porque tienen calidad de agua. Tienen que llevar el agua, miren. Y... Bien bonito. Y tiene más blanca. Ese sonidito que hace, ¿verdad? Ajá, lo natural. Ajá. Y hay morros de dedos para hacer cucharas. ¿De cuáles? Ah, está bien. Ah. Ajá. Es que ellos son de los largos, pa. Sí. Ahí están, miren. Bueno, la idea es pasar para el otro lado. Yo quiero ver... Ya vienen todos, miren ustedes. Que pase el arroz y va. La voy a enfocar. Ay Dios mío. Bueno, pues ahí está el arroz. Si miren ustedes ahorita... No importa que se mueve, ¿por qué? Se tira el río. Oye. Hoy se vino con Kite. Y dice... ¿Y ustedes por qué? Dele, me vamos a ver. Ahí está. Ajá. ¿Por qué me voy a andar? De piedra a piedra, hombre. Ay, mejor me meto. ¿Será? Dios. Pero toque las piedras y yo me paso encima de ellas. Bien. Ahí no se ríe. ¿Me vean? Ajá. Ajá. Ahí está, ¿eh? Aquí está lo que era... Todo ese espinero, ¿ah? Ya se está... Ya se está... Miren. Miren, esa espina de bagre y todo eso. ¡Ja! Quieren ganas ustedes. Ahí ni las vacas entraban. Se le madura, ¿verdad? Ajá. Ahí está, ¿eh? Para el don que nos decía... ¿Qué veneno le caerá bien? Le da la espuela, le digo yo. Solo deja el zacate. Y de ahí todo se muere. Y ahorita, pero, o sea, va lento, no... Sí, porque... Ocho días se lleva. A nueve días para ver la reacción. Lleva como cinco o seis días. Pero como ya llovió. Ah, sí, se fue más rápido. No se le echa ni adherente porque si no, no funciona. Solo él. El puro y el agüita. Ajá. Dos octavos por bombazo. Sí, se le echa un poquito. Sí, así es. Pero también ya después cuando se seque todo está ahí, Dios. Cualquiera lo va a querer porque aquí nadie lo quería por el espinero. Por todo eso. Ay, qué muy feo, ¿eh? Pero después todos les van a hacer ojitos. Así es que... Y ya va a ser muy tarde. Ya, ya es muy tarde. Bueno, amigos, entonces dejamos este video por acá. Bendiciones a todos. Gracias por verlo. Y van a tener una idea cómo empezó el terrenito. Así que bendiciones. Adiós, pues.